¿Cuánto dinero ha sido el máximo o estás ahí que te ha gastado en tus preparaciones para las peleas? Pues si tenemos en cuenta, por ejemplo, mi último viaje a México, que ya son los billetes a 1.200 pavos, luego estar allí y todo. ¿Cómo ve a Dani Vares allá en México? ¿Crees que va a llegar a UFC? Va a ganar su siguiente pelea que es por el cinturón y le va a dar otra oportunidad. Si no es directo, será otra vez para contenders, pero yo estoy seguro que lo va a conseguir. ¿Crees que puede ser campeón del cinturón de Kate Warrior de los 57 kilos? Con duda creo que sí. ¿Cuánto ha sido el máximo que ha ganado en peleas de MMA o kickboxing? Lo máximo que me ha pagado fue mi última pelea, unos 1.200 euros. A nivel de España, sin ser tú, ¿quién consideras que es el mejor que esté en UFC o que vaya a entrar en UFC de tu peso? Yo Dani Vares, en mi peso sin duda, vamos, me tengo clarísimo. ¿Y de cualquier otro peso? De cualquier otro peso yo ir a Toporia, tío. Me parece una locura, macho. Estaba ahí entrenando con él, viendo él entrenar y me parece de locos, macho. O sea, increíble. UFC. ¿Con quién pelearías en UFC? Creo que es con Demetri Johnson o con Henry Cejudo. Para mí son los dos más top que hay en mi peso. Vamos, sería como que te dé una pelea con ellos porque ya eres... ¿Qué pasa, bestias? Para quien no me conozca, soy Jonei Santana y hoy estamos con Ander, un peleador profesional de MMA. Ha debutado hace poco en K-Warrior. La verdad que muy bien por su parte. Así que nada, les presento a Ander. Espero que se pasen un rato muy agradable. Y antes que nada, que se suscriban al canal para venir con mucho más contenido. Y por lo menos mil likes en esta entrevista con Ander. Es un grande deporte del MMA. Ha estado hace poco en estos días en Canarias, concretamente en Gran Canaria, entrenando con Seven. Y la verdad que es una labor muy grande que está haciendo Ander. ¿Cómo estás, Ander? Hola, buenas. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. ¿Cómo fue esa estancia aquí en Gran Canaria? La verdad que fue muy agradable. Fue casi todo a nivel de entrenamiento y, vamos, por trabajo. Pero todo lo que hicimos ahí me gustó mucho. ¿Cómo viste a Seven en esos entrenos? Ahora empezamos con toda tu etapa deportiva. Una auténtica bestia, de verdad. Un animal. He hecho que iba a entrenar a muchísimos sitios de todo el mundo y la verdad que lo vi como un auténtico animal. ¿Habías entrenado antes con él también? No, es la primera vez que entreno con él, que entrené con él. Y lo viste bien para debutar en PFL, ¿no? Sí, sí, joven. Lo vi como un cohete. La verdad que yo siempre lo digo, sin faltarle respeto a nadie, creo que considero siempre que es el mejor de España. Esto no es porque yo lo conozca ni nada de esto. Las cosas buenas que tiene un peleador se dicen y las que no, no. Y siempre he considerado que Seven pues es o era el mejor de España. Para mí lo es ahora, para muchas otras personas no lo será. Esto sin faltarle respeto a nadie, siempre lo digo. Hay preferencias en todos sitios y no porque sea amigo tuyo. Pues para mí el mejor de España en muchísimo tiempo era Agoney Romero. Lo sé si sabes quién es. Sí, sí. He visto alguna pelea y eso y también Máquina. Y antes, hace años, cuando Agoney Romero era un top, para mí era el mejor de España y no tenía hincapié en decirlo. Un montón de gente tenía y para mí él era el mejor para mí. No sé cuál será para ti. Ander, ¿cómo llevas tu etapa deportiva después de debutar en Cape Warrior? ¿Cómo te ha ido esa experiencia ya? La verdad es que muy bien. Creo que debuté de la mejor manera. Pues eso, con un cabo de 30 segundos en casa del rival y en una gran liga. Y bueno, la siguiente pelea perdí a los puntos ante un duro rival en el que hicimos también una buena batalla. Así que dentro de lo que cabe, contento y con muchas ganas de seguir a tope y en esa gran liga, ¿qué más puedo pedir? ¿Tienes contrato con ellos? Sí, tengo contrato de cinco peleas. Llevo ya dos y de momento me quedan otras tres. Y parece que están bastante contentos conmigo. No, la verdad que hiciste un buen espectáculo en Cape Warrior. Yo vi la pelea y la verdad es que estuvo muy bien. Yo te dije que bajo mi punto de vista, había ganado tú. Tuviste muy buenos momentos dentro de los tonos. Tú me dijiste que no como deportista, me dijiste que él había tenido algunos mejores momentos que tú y que reconocías que él fue mejor que tú. Y ole, por mí, pues muy bien. Si tú reconoces eso y eres el peleador, mejor que tú. No lo sabe nadie que estuviste ahí dentro. Bueno chicos, lo primero, decir a todo el mundo que estoy bien, que ha sido una buena batalla, que he disfrutado con ella y que, bueno, ha tocado perder contra un duro rival que ha sido mejor que yo. Pero bueno, esto es así y hay muchas cosas que mejorar. A ver, sinceramente yo creo que al final él fue más inteligente, hizo un mejor game plan y me puntuó más. Igual yo di más golpes de poder, puede ser. O igual la parte más espectacular fue la mía, pero creo que a nivel técnico de puntos, creo que sí que él se lo llevó para casa. Bueno, pero otra experiencia que te digas para casa y si tienes más peleas con un contrato con Cape Warrior, pues mucho mejor. ¿Puedes hablar de dinero en Cape Warrior? Sí, en principio sí, no me han dicho nada, vamos. La verdad que, a ver, el contrato estaba en inglés y eran bastantes páginas, pero creo que no pone nada de que no pueda hablar de dinero. Supongo que será la cantidad que más has cobrado en tus peleas de MMA profesional. Claro, yo las únicas peleas de MMA profesional que he hecho han sido ahí, entonces es lo único que he cobrado en MMA profesional. ¿Cómo fue esa experiencia allá y cómo sentiste todo el público en otro país? La verdad que la experiencia es brutal, porque desde el principio te tratas súper bien, los viajes, el hotel increíble, luego todo el equipo está allí súper pendiente de ti, y vamos, te sientes como un súper profesional. Y luego el estadio, pues imagínate, fue un estadio súper grande, en concreto el segundo estadio era el O2 Arena, era como un anfiteatro, que estábamos nosotros la jaula abajo y se veía la gente desde arriba, luego también había gente abajo, increíble, la verdad que era increíble. Yo, pues sí, había mucha gente que estaba también, o sea, que estaba en contra, y luego había bastantes también españoles que estaban a favor, y eso me sorprendió, cuando salía ahí mucho apoyo y gente, pues se pidió más fotos, y increíble, pero luego a la hora de entrar a la jaula yo ni me entero de los que están a favor ni en contra, estoy concentrado en la pelea y ya no me entero de otra cosa. Sí, la verdad que estar en otro país y recibir ese acogimiento brutal, ¿no? Que la gente en otros países, parece que en España no, ahora se está viviendo un poco más, pero cuando sales fuera y eres un peleador de MMA, en otros países lo viven distinto, y te suelen pedir fotos, autógrafos, incluso vídeos, que te saques algo con él, ¿no? Y te empiezan a seguir en todas tus redes sociales. Sí, la verdad que está muy bueno. ¿Hace cuántos años que empezaste a entrenar artes marciales? Pues, artes marciales creo que empecé hace unos 11 o 12 años, que empecé con el kickboxing. ¿Solo has debutado en MMA profesional? No, también el año pasado debuté en kickboxing profesional también. ¿Ganaste? Sí, con un KO en el segundo salto. ¿También, no? Has sido campeón de España también de MMA, campeón de grappling, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo son todas esas experiencias en los campeonatos de España de MMA? ¿Cómo es el nivel? Creo que el nivel de España cada día está más fuerte y la verdad que de unos años aquí ha crecido bastante, ¿no? Creo que ahora está bastante, a nivel amateur está creciendo bastante y todavía nos queda un poquito igual a nivel profesional, ¿no? De mejorarlo porque en otros países está brutal, ¿no? O sea, igual aquí necesitaríamos, yo pienso, ¿no? Hacer más peleas a nivel amateur. Igual en otros países hacen 20 o 25 o si te pones con los rusos igual hacen 50. Y aquí igual pienso que todavía igual debutamos demasiado pronto. Sí, aquí a lo mejor ahora en España, aunque están debutando un poquito más tarde ahora. Cada vez ya cada día menos, cada vez ya tiene más experiencia, desde luego. Antes yo me acuerdo con unos chicos como Ejer Sosa, como Borja L'Aguila, que tienen muchísimas peleas en MMA en AMT. Ahí yo me acuerdo que antes tenías 3 o 4 peleas amateur y saltabas a Neo y después de Neo a profesional y no se miraba nada. y tú saltabas de neo con un chico que llevaba a lo mejor en profesional 10 o 15 peleas y a nadie le importaba, ¿sabes? Y saltabas en un momento. Ahora creo que se están profesionalizando un poco más, incluso los entrenadores para cuidar un poco más a sus atletas. Los están haciendo hacer una carrera pues de MMA amateur un poquito más larga. No sé si este fue tu caso también. A ver, yo realmente tampoco hice tantas. Yo creo que amateur llegué a hacer 17 de MMA, unas 20 de kickboxing, luego no sé si 3 o 4 de boxeo, Muay Thai y luego The Grappling y YouTube pues incontables, ¿no? Pero sí, ahora la verdad que cada vez eso, pues he puesto dos ejemplos, la verdad que magníficos, como Borja que tiene un millón de peleas de máquina de él y Echer también, creo que son dos grandes ejemplos. Así luego, pues eso, debutan también, ¿no? Pero yo creo que eso, que todavía nos había costado un poco y ahora parece que lo que dices, se está alargando más y luego también influye que hay muchos más eventos, que hay mucha más acogida, porque antes yo creo que había muchísimos menos eventos y sobre todo amateur y entonces tampoco había tantas posibilidades. Sí, antes había menos eventos amateur y se peleaba con quien estuviera, con quien se presentara a las peleas. Eso lo he hablado yo con Tato Primera y me decía, Jonay, antes era lo que había y se peleaba porque no había nadie más y te tocaba con un tío de 15 peleas y tenías que pelear con él, era lo que había. No había otra, ¿sabes? No podías elegir entre muchos chicos y creo que eso ha cambiado un poquito ahora en las artes marciales. ¿En qué gimnasio entrenas, Ander? Yo entreno en un pequeño gimnasio de Aro, que es un pequeño plegarioje, se llama Aro Fight. ¿Cuántos años llevas entrenando ahí? Desde que empecé. Lo que pasa es que luego, sobre todo, también para hacer mis preparaciones, me desplazo hasta otra ciudad que tengo a media hora en el País Vasco, que se llama Independientes y el equipo se llama Wilker Team porque mi profesor se llama José Wilker y estamos ahora montando un gimnasio nuevo que enalqueamos un poquito ahí en el aire después de la pandemia y eso. Sí, al final la pandemia se ha hecho muchos gimnasios en artes marciales y no se podía entrenar si no tenías la categorización de que eras profesional en artes marciales. Los amateurs no tenían derecho a entrenar. Era algo increíble, tenías que ser profesional para poder entrenar boxeo, MMA, grappling y jiu-jitsu, a ver cómo demuestras que eres profesional en grappling y en jiu-jitsu y que necesitas entrenar para competir, ¿no? O para vivir. ¿Puedes vivir del MMA hoy en día? Yo la verdad que lo compagino entre dando clases en mi gimnasio y currando los fines de semana de seguridad. Con eso lo compagino. La verdad que tengo suerte, tengo bastantes patrocinadores con los que me puedo cubrir viajes de entrenamiento y todo ese tipo de cosas, pero si no estaría un poco complicado. Sí, la verdad que los patrocinadores ayudan mucho, ayudan mucho a los deportistas. Hay muchos viajes, muchas dietas, como tú ahora que te tuviste que desplazar a la isla de Gran Canaria para ayudar a Seven. Yo creo que vi en la entrevista de Enrique que le había pagado el vuelo y demás y el hospedaje, me dijiste que estuviste en casa Seven y demás. Y la verdad que fue increíble. La verdad que es una experiencia para ti, ya que un peleador te llame y que cuente contigo para hacer su debut en PFL, que es una liga muy importante y que te pague los gastos, ¿no? Y no tuvieras que sacar nada de tu bolsillo, que sabes que siempre hay algún que otro gasto en los viajes. No todo es previsible, por así decirlo, y que te puedes gastar mucho dinero. ¿Cuánto dinero ha sido el máximo o estás ahí que te ha gastado en tus preparaciones para las peleas? La gente suele preguntar mucho esto y cada peleador tiene un balance ahí más o menos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, mi último viaje a México, que ya son los billetes a 1.200 pavos, luego estar allí y todo, no sé, pues yo te diría que alrededor de 2.000, por así decirlo, con los billetes y todo, estar allí el mes entero, la comida, estancia y eso, más o menos alrededor de eso. Estuviste en el Tranjean, ¿no? Sí, estuve tres semanas. ¿Con quién te encontraste por ahí? ¿Te encontraste con el famoso Brandon Moreno? No, la verdad que fue una pena, pero estaba ya en Las Vegas. Pues me encontré con gente como Michael UFC, como Jasmine Jitsu, que debuta ahora en UFC, bueno, luego con Raúl, el entrenador de Orlando Moreno, Fergie también, que es el entrenador de suelo también de ellos, y un montón de gente, bueno, luego aparte también estaba ahí, claro, Dani Várez y Rachid, y eso, un montón de gente, máquina, que estaban ahí entrenando. ¿Cómo notaste esa experiencia en México? Ya que, pues, ahí en Tranjean hay muchísimos peleadores, pues, muy buenos, ahí tenemos a Dani Várez y tenemos a Rachid, que es de aquí de Canarias, también de Gran Canaria, o él vivía aquí en Gran Canaria, ahora lo hemos visto en una larga estancia en México, muy bueno, peleó también hace poco y ganó por KO, creo, si no lo recuerdo mal. Sí, no, la última pelea, ganó los puntos. Pues fue la anterior, la que ganó por KO, ¿no? Sí. Y, ¿cómo viviste esa experiencia ya en México? ¿Notaste mucha diferencia de lo que se vive en México a lo que entrenas aquí en España o lo que has entrenado en otros gimnasios? A ver, la verdad que, que, yo lo noté sobre todo a nivel de, bueno, pues esa, una infraestructura brutal, luego unos entrenamientos brutales, un montón de gente, lo que más noté sobre todo de diferencia es que había un montón de gente de 125 libras o 57 kilos, había igual como 20 o entre 15 y 20 de mi peso, que es igual para juntarlo en toda España, ni se puede. Sí, sí, la verdad que en México hay muchos chicos de muy poco peso, de pesos que, bueno, tú siempre harás sparring con chicos más grandes que tú y con mucho más peso, porque, como dices tú, hay muy poca gente, la gente que hay más de tu peso así tan baja, suele ser en boxeo, lo que yo he visto, que chicos con 55, 56 kilos suelen estar mucho más moviéndose en boxeo que en MMA, o aparentemente. ¿Cómo ve a Dani Vares allá en México? ¿Crees que va a llegar a UFC? ¿De qué estamos hablando por ahí? La verdad que sí, yo de verdad que he entrenado con gente de 57 kilos a nivel de todo el mundo, bueno, de hecho, del top 10 de UFC habrá entrenado con unos 3 o 4, yo siempre se lo digo, yo a él lo veo, de verdad, muy bien, sin problema para estar ahí, o sea, me encaja perfectamente ahí. Y ahí está México, pues haciendo unos entrenamientos increíbles, está haciendo un papel ahí en la liga UWC muy bueno y creo que va a ganar su siguiente pelea, que es por el cinturón, y le va a dar otra oportunidad. Si no es directo, será otra vez para contentes, pero yo estoy seguro que lo va a conseguir. Para mí es un tío súper completo y además buen tío, que siempre me ha ayudado en todo lo que ha podido, y pienso que se le va a dar, se le va a dar la oportunidad porque se la merece, es un trabajador nato. La verdad que es muy grande Dani Vares, su última pelea fue brutal, la verdad que fue un espectáculo, espero que le sigan saliendo las peleas así, que gane un contrato mucho mayor, si es con UFC, pues mejor que mejor, y queremos ver lo que pasa. ¿Cómo ves tu futuro en Case Warriors? ¿Mi futuro en Case Warriors? Pues la verdad que solo veo ahora mismo en ganar mis siguientes peleas, en ampliar el contrato y luchar por ese cinturón. Yo lo veo así de claro, o sea, lo tengo clarísimo, en reforzar todos los puntos débiles que he tenido en esta última pelea, revisarlos, rehacerlos, rematarlos, como quieras llamarlo, y ganar las siguientes que me quedan, renovar y ir a fuego por ese cinturón. ¿Crees que puede ser campeón del cinturón de Case Warriors de los 57 kilos? Con duda creo que sí, creo que mi último rival es uno de los que más posibilidades tiene de ganarlos, y simplemente me ha ganado porque fue más inteligente que yo, tuvo su momento, y creo que yo, si lo hubiera llevado mejor, porque además me faltaba mi entrenador principal ahí en la esquina, dirigiéndome la pelea, creo que si estaría con todo en su sitio, podría ganárselo. Es más, yo pienso que es lo ganar y que nos harán una revancha para que luchemos por él. Yo es lo que tengo en la cabeza que quieren hacer, no sé por qué, pero pienso así. Ojalá, ojalá que te den la revancha si te quedaste con esas ganas y con esas pinitas de que no tenías a tu entrenador ahí en la esquina. A veces es muy importante tu entrenador en la esquina, con el que siempre sales, con el que sabe tus fallos, con el que sabe cómo puede mediar con tu rival, y que sabe sobre todo cuándo te estás desgastando mucho físicamente. A lo mejor la gente no lo ve importante, pero un entrenador que conozca a su alumno, él sabe cuando está bajo ya que está bajando fuerza, que ve que puede fallar en algo y él ya, ante toda esa situación, ya te empieza a avisar con pequeños toques o cuando se para el asalto, oye, que fallaste en esto y esto y esto, espérate porque este chico te puede dejar caos, te puede tirar antes y te estás quedando sin fuerza y todo eso es muy importante. Peleadores como Ander, con muchísimas peleas, no es lo mismo una pelea de kickboxing, aunque tú digas tenido 20 peleas de kickboxing, que 10 peleas de MMA. Todos sabemos que es muy llamaturo, o al menos aparentemente, ¿no? ¿A ti qué te parece? La verdad que sí, y sobre todo también a nivel técnico, parece muchísimo más complicado. Entonces, pues eso, si te fijas en la pelea, sus entrenadores no paran de dar instrucciones en todo momento. Entonces, en ese momento tiene conmigo a mi preparador físico, pero claro, no es especialista de MMA. Entonces, no era capaz, igual, de darme los detalles específicos. Y creo que una pelea de MMA es muchísimo más importante, igual que una de kickboxing, que al final no hay una estrategia tan cambiante o se puede, lo que te digo, cambiar tanto a nivel técnico en la misma pelea. Sí, porque tú preparas para un rival cuando te llaman antes. Si es striking, si es luchador, si va siempre al golpeo, si no tiene miedo, si derriba. Y a base de eso se prepara una pelea, ¿no? Claro, eso es. Pero luego sabes que siempre perfectamente, dependiendo de la estrategia que él haga, te va a cambiar. Entonces, es el momento en que tiene que cambiarte el game plan. Sí, luego cambias el game plan. Si sale bien, pues perfecto. Y si sale mal, si el otro chico es más inteligente, como dijiste tú en ese momento, y tuvo el día de la pelea, estuvo un poco más fresco que tú, eso tiene para ganar una pelea. Solo aguantándote el asalto y manteniendo la distancia, si va ganando los puntos, te gana, aunque no te toquen prácticamente toda la pelea. Así es. ¿Cuánto ha sido la pregunta que siempre quieres? Y antes no me la contestaste, ¿eh? ¿Cuánto ha sido el máximo que ha ganado en peleas de MMA o kickbox? Lo máximo que me ha pagado fue mi última pelea, unos 1.200 euros. La verdad que para un peleador como Ander, cobrar 1.200 euros, a lo mejor Ander nunca lo ha cobrado antes. Pero como dijo antes, con el viaje solo a México, pagar el billete, 1.200 euros. Y ir a tu pelea y cobrar 1.200 euros, a muchos peleadores le entraría una depresión. Sí. Ahora que sí, yo digo que gracias a los funcionadores, sin ellos sería imposible totalmente. O sea, vamos, ni loco, ni con el trabajo poniendo todo mi dinero. Aunque, vamos, sería imposible. Es un deporte muy sacrificado, pero si logras explotar en K-Warrior, te puede ganar un contrato muy grande. K-Warrior paga bien y si te quedas dentro de la compañía, puedes subir los contratos o incluso llegar a una compañía mejor que K-Warrior. Eso sería la idea, ¿no? Es por explotar aquí y ver hasta dónde podemos llegar. O sea, al máximo que sería algún día la UFC. Sí, casi todo el mundo quiere llegar a UFC, pero ¿cómo consideras el salto ese en llegar a UFC? ¿Tendrías ahora mismo el nivel para llegar a UFC? Creo que, por así decirlo, tengo las cualidades, pero todavía me queda pulirlas al máximo. Ahora estoy viéndome en, digamos, en un nivel real, porque me parece que K-Warrior tiene un buen nivel y creo que puedo estar ahí, como he visto con también un tipo de rival que me parece a nivel élite, pero tengo que pulir todavía un montón de cosas. Entonces, creo que estamos en el camino. Sí, al final las cosas, los fallos del deporte, del MMA, se cubren durante los años y las peleas, las experiencias. Ya cuando tengas 6, 7 peleas de MMA profesionales, esperemos que la ganes toda, o al menos eso yo espero, no para ti solo, para todos los españoles que salen a pelear. Cada pelea es un mundo y puede ser mejor que tu rival en muchos aspectos y tener un fallo y te sale toda una pelea detrás mala. Así es. Puedes pulir 10.000 veces un derribo, que con una vez que te bloquee y si te bloqueas un poco en una pelea, ya todo lo que viene detrás va a ser, o suele ser malo. Si no sabes cambiar mucho la posición y si no tienes mucha experiencia, si tu rival te coge ese fallo y ve que te está neutralizando por ese lado y ve que te está poniendo nervioso, vuelve a hacerte lo mismo para que falles otra vez. Y a lo mejor ese chico no ha peleado con un chico como tú en la vida y le salió bien esa jugada y tú eres 20 veces mejor que él y olvídate. Eso es, creo que al final no es solo pulir a nivel técnico, sino también a nivel inteligente, a nivel de pensar dentro de una pelea. También creo que es muy importante pulirlo, vamos, por lo menos a mí. Yo creo que también tengo que pulirlo bastante. ¿Cuántas horas entrenas al día para llevar un ritmo de combate como el que llevas en tus peleas? ¿Muy duro? ¿Eres un chico muy fuerte? ¿Cuántas horas al día más o menos entrenas? Pues depende del momento en el que esté la preparación, pues puedo entrar en 4, 5, 6 horas al día máximo porque decirte más es ya exagerado, pero bueno, también se puede entrar mucho a nivel técnico y tal, sería igual lo máximo entre 4 y 6 horas y luego igual día que menos. Siempre estoy una o dos horas al gimnasio, bueno, dos horas no creo que no baje que esté en el gimnasio todos los días, aunque esté descansando, entonces eso sería lo mínimo, todos los días. ¿Siempre haces el apartado de striking y el Brasil en el jiu-jitsu ahora en el mismo gimnasio o te estás desplazando a otro gimnasio como me dijiste antes? Eso, pues me desplazo. Yo normalmente me divido en dos gimnasios, uno que es el de striking y físico, que es lo hago en mi casa, y luego el de nivel de jiu-jitsu y MMA, luego hago en otro. Aunque a veces, bueno, hay veces que se desplaza gente para llevar una mano en mi gimnasio y algunos que tengo también en mi gimnasio que me ayudan, pero normalmente en dos gimnasios. ¿Cómo ves a los chicos de tu gimnasio, por ejemplo, el chico que mejor veas de tu gimnasio, cómo ves que puede dar el salto a la mejor liga que estás tú en este momento, por ejemplo, a Gate Warrior? ¿Cuál de tus compañeros sería el indicado para entrar ahí? Yo tengo ahora mismo un chico con el que hago otros entrenamientos y todos los sparring, que se llama Richard, y es, digamos, por así decirlo, mi pupilo. Es el que yo lo tengo ahí también en el pueblo, en el que, digamos, se inició bastante, o sea, de a mi cuadrilla, lo incito a que se inicie en este mundillo, y lleva, pues, la mitad de tiempo que yo, y ahora siento el mono de jiu-jitsu y tal, y es con el que he preparado todas las peleas, que empezó con el jiu-jitsu, y ahora hace un añito que ya en MMA, y la verdad que el chaval va cogiendo ritmo, está muy bien, ha hecho unas cuantas peleas amateur, y ahí está, se mueve bastante también, ha estado entrenando afuera, ha seguido un poquito mis pasos, y creo que cada vez lo hace mejor en MMA, todavía le queda una larga, la verdad que una larga temporada, como yo me gusta decirle, en MMA amateur, pero creo que al final hará una buena carrera amateur, y podrá debutar, yo creo que si tiene cabeza, donde quiera. Rinkia, no lesiones antes. Si estás viendo esto, no lo lesiones, bandido. No sea por ganas, el cabrón. Sí, sí, sí. La verdad que la gente que viene del mundo del jiu-jitsu y del grapiz, lo he dicho en otras conversaciones y entrevistas, vienen muy fuertes para el MMA, y cuando es al revés, pues cuesta un poco más, no sé si a ti te ha pasado, cuando saltas del mundo del striking, a la lucha, como que cuesta un poco más, no sé a ti cómo te pasa. Yo la verdad que casi inicié el jiu-jitsu, a la par que el kickboxing. Cuando llevaba un año en kickboxing, mi entrenador me dijo, mira, tienes que probar jiu-jitsu para ser completo, y yo la verdad que no quería para nada, porque decía, va, esto el kickboxing, estás emocionado, porque soy bajito y ancho y tal, fue probarlo y como, joder, he encontrado lo mío. Entonces, desde ese día, vamos, lo mueves en el agua. La verdad que la gente bajita, cuando tú entras con ellos en jiu-jitsu, al derribo, es casi imposible. De verdad que entrarle a una persona baja, yo prefiero luchar 20 veces con un tío, que me saque dos cabezas que con una persona baja, que son casi imposibles de coger. No soy gigante, no, mido un 80, pero cuando me he tocado con chicos de unos 60, unos 62, 63, nada más que agallando la posición, me pasaba mucho con Julito Santana, por ejemplo, que era uno de mis entrenadores, era imposible. Termina de los nervios. Eso es lo que me pasa a mí. Al final he ido a un metro 63 y, vamos, trabajo muchísimo la fuerza, me planto bien abajo, pues al derribo siempre. A nivel de España, sin ser tú, ¿quién consideras que es el mejor que esté en UFC o que vaya a entrar en UFC de tu peso? Yo, Dani Barre, de mi peso, sin duda, vamos, lo tengo clarísimo. ¿Y de cualquier otro peso? De cualquier otro peso, yo iré a Toporia, tío. Me parece una locura, macho. Estaba ahí entrenando con él, viéndole entrenar, y me parece de locos, macho. O sea, increíble. ¿Has entrenado con Ilya también? Sí, pero muy poco a nivel técnico. Estuve allí en el Climen y pude hacer un poco con él, pero nada del otro mundo, porque en ese momento en el que fui yo me sacaba bastantes, bastantes kilos, y eso. Sí, suele estar entre 78 kilos, por ahí estuve viendo, 80 kilos. Sí, por ahí. Entonces yo no andaba en más de 63, 64, y se notaba bastante. Es mucha diferencia. Su entrenador Agustín, lo vi en La Palma, le hice una pequeña entrevista en mi canal, y me dijo que Ilya estaba muy fuerte para el peso que tiene, que muy pocos chicos le aguantan la pegada dentro del gimnasio, y hace sparring con gente muy grande. Sí, yo lo he visto en directo, trajeron a gente de fuera, pues de gente del KSV, y todo ese tipo de gente buena, con récords buenos, y era brutal, la verdad que impresionaba verlo, o sea, de verdad. ¿Cómo lo ves con esa pelea con Barbosa? Ya que hablamos ahora de Ilya, no tenemos otro contenido. Yo a todo el mundo, que se lo digo, que lo he visto entrenado en directo, pienso que lo va a acabar tranquilamente en el primer asalto, si no lo finaliza, lo noquea, estáis segurísimos. Vamos, al 100%, estoy con él. Yo la verdad que veo una pelea complicada, porque Barbosa tiene mucha experiencia, es muy largo, puede pasar como Hei Gerber, que tira esas patadas brutales, esas patadas en giro, y es un chico muy peligroso para Ilya, si le gana, ole por él, la verdad que entrará en el top 13 muy, muy bien, pero es un chico complicado, Barbosa viene muchos años dando espectáculos. Yo creo que Ilya es un chico muy inteligente, y que le diesen esa patada en ese momento, creo que lo único que ahora ha hecho será más que se obsesione con que no le va a entrar una patada, y ir a esta pelea súper preparado y súper concienciado con esas patadas, y si lo quiere llevar al suelo, que es lo que estoy escuchando un poquito el otro día, creo que lo va a llevar y lo va a finalizar, porque de verdad que me parece que nivel brutal, tanto técnicamente como de fuerza, vamos, lo tengo clarísimo. Sí, la verdad que yo cuando veo sus sparrings en el climen es brutal, lo que dices tú de los chicos del KSW, cuando yo vi el sparring, bueno, reaccioné a ellos y lo subí en noticias de MMA, han salido en varios vídeos, Ilya es el tema principal casi de todos los noticias, porque la gente me manda muchísimas cosas de él, y a mí me encanta también hablar de él, aunque yo no le tiré high, yo reaccioné a lo del peso, todo lo que pasó, y la gente se piensa que porque yo debo mi opinión sincera, es porque tengo algo en contra de él, en realidad no es así, en realidad es que comentamos cosas, y salió, comenté el tema a Juan Espino, y era que tenía algo con él, se comentan cosas que pasan en MMA, se da el punto de vista, y luego si hace algo bueno, pues también lo comento, pero al parecer en España, ser sincero y decir, oye pues estuvo mal esto, se hicieron no sé cuántas reacciones, no sé cuántos videoblogs, su entrenador dejó de subirlo, y estaba todo el mundo hablando, me comentaron y yo lo comenté, no había más, no había hincapié, ni hype, ni beef, ni nada, lo que pasa es que la gente a veces es un poquito, un poquito rara, ojo, que Agustín Clime y Jorge Clime, estuve hablando con ellos en La Palma, en persona, y me dijeron que no pasaba nada, que todo el mundo teníamos opiniones, y que era verdad, que cuando ellos se equivocaban, se equivocaban, y cuando, y cuando era al revés, que es lo mismo pasaba, y yo se lo expliqué, dije, si quieren hacer las entrevistas, las hacen, yo se las voy a hacer a todo el mundo por igual, a todos los entrenadores, a todos los peleadores, y dicen, no, 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 encantado, encantado de salir, y nos parece bien lo que haces, y lo que hablas, y quedas tú pidiendo como todo el mundo, y digo, pues mira, los afectados se lo tomaron bien, ¿sabes? la verdad que ellos son gente 10, a mí allí me trataron, vamos, 10, si, la verdad que yo estuve con ellos, y te contagian ese buen humor que tienen, al menos ellos dos, yo hablé más con Agustín que con Jorge, y te transmiten una buena vibra, ¿no? y como yo le digo, una buena onda, increíble, yo le dije, mira, son chicos que están siempre en sus vídeos riendo, si yo no he comentado nunca lo contrario, los sigo, en el gimnasio, los sigo, cada vez que suben algo, les doy me gusta, si a mí no me gustan a ese tipo de personas, los elimino, y adiós, ¿no? Ander, ¿cómo ves? Es que son temas, me gusta hablar de estas cosas con peleadores, porque los peleadores como tú dan su opinión, ¿no? de todas estas cosas, y podríamos preguntar también de Joel y de Montone, pero ¿quién crees que va a ser el próximo salto de España a UFS? No sé, tío, yo creo que hay gente con posibilidades, ¿no? Ignacio Capella, creo que hace poco, ganó en el de Petis, creo que tiene bastantes posibilidades, tiene un buen récord, y allí hizo un buen papel, no sé, creo que Kevin Cordero también podría estar cerca, ahí está dando un buen espectáculo ahí en combate global, y luego, no sé, porque la verdad que es verdad que sí que hay gente que ahora mismo está haciendo un buen papel a nivel profesional, pero son carreras que igual están empezando todavía, ¿no? No sé, ahora que no me quiero dejar ninguna, así creo que Seven ahora empieza en PFL, y ahí estará de momento, imagino que hay una temporada buena, igual no le interesa ni cambiarse con UFC, porque la verdad que PFL también es primera, y luego ahora mismo así, ahora mismo así creo que no caigo en ninguno más que tenga así una carrera también ya como tan larga, ¿no? como te podría pedir UFC con tan espectacular como quieren ellos. La verdad que son chicos muy buenos, de todos modos. Sí, y bueno, claro, luego me dejó a Dani Vález, que obviamente ya lo considero casi como que va a entrar en UFC. Como que está en UFC ya casi. Sí, sí, de verdad. Casi, casi entre. Eso es. El error de, bueno, el error no, le salió bien a Carlos Hernández esa posición en las partes. Eso es, quien no la haya sufrido brutal, yo no sé si tú la sufriste esta semana. Joder. La sufriste, ¿no? Sí, o te la hizo Seven. Es brutal, ¿vale? Cuando pasa eso, es brutal y esa posición es terrible, Seven la hace muy bien. Y te digo que a chicos como yo también se la hace, y le saco peso, ¿sabes? Es una posición muy dura, una posición que cuando te meten ahí, no es imposible salir, pero sí es verdad que el desgaste muscular y físico es brutal. Espero que nunca te pase ninguna pelea, espero que nunca llegues a esa posición de que puedas pasar eso, aunque se puede salir, se puede salir. Desde el principio sale bien, si estás ahí dos o tres minutos ya cuesta mucho más salir, pero que se puede salir, se sale porque ya hay chicos que han estado súper agotados y salen, o se cansa el de arriba ya de pegar y que no lo finalice, o terminan saliendo, pero es una posición muy dura. Si te la hizo Seven la viste. Aparte de ser dura ya con él, le haces por tres, eso dije, le dije va tío, digo mira que me han hecho esta posición, salgo, yo soy una persona que desde esa posición me levanto con la gente, o sea, me la levanto de la espalda, me la saco, por de mi peso, me cuesta, pero exploto para arriba y tengo mucha más fuerza y la saco. Yo se decía, digo madre mía loco, joder. Yo sabía que te lo había hecho ya, porque ya es que él lo hace casi siempre o siempre, es una de sus mejores posiciones, él siempre derriba y lo intenta, es bueno, y él te intenta derribar y hasta que no te derriba no para, y la verdad que son posiciones complicadas, la gente que lo ve de fuera es curioso, porque a lo mejor te ven a ti que estás en Key Warrior y que te pasa esa posición y te dice yo saldría de ahí, pero es que luego tú estás ahí, es que no sale, parece más fácil de lo que es, porque tú la ves así en directo y la ves por la tele o por el móvil y dices, coño, de ahí saldría yo, y es una posición que es desvalorada por los espectadores, pero cuando lo sufren peladores es brutal. Para mí una de las peores posiciones es estar ahí, no poder hacer nada, que un chico te controle tanto, que tú no puedas hacer nada desde esa posición. Sí, además psicológicamente te hunde, te puede hundir. Sí, sí, psicológicamente si no sales de ahí, después de esa pelea, si no mejoras ahí, siempre vas a intentar que no te lleve nadie a esa posición, porque si ya te lo hizo una persona y tú vas a pensar siempre que te lo van a volver a hacer, a lo mejor el próximo chico no tiene ese game plan y le sale de casualidad, pero chicos como saben que lo trabajan diariamente, te van a llevar a esa posición sí o sí, porque es lo que domina. Siendo striker y siendo luchador, ¿qué es lo que más te apasiona de los dos mundos? ¿Cuál dejarías antes? Es muy complicado, tío, pero no sé. Yo creo que... es que me encanta hacer las dos cosas día a día, pero no sé, yo creo que igual el mundo de la lucha, de BGG, tío, al final es como que... Dios, igual ganaría por un poco. ¿Te quedarías con el Jiu Jitsu y con el Grappling, Sí, yo pienso que al final, es que a mí me parece tan brutal y tan útil, real, contra... si llegas a ser campeón europeo, sales a los mundiales, ganas, puedes tener otro futuro, incluso en sponsor, y si no llegas a UFC, claro, está claro, o que te llegan a pagar un contrato de 6.000, 7.000 euros por pelea, que puedas vivir de ello, el mundo del Jiu Jitsu y el Grappling, cuando empiezas a ganar, está bien pagado, hay mucha gente que dice que no, pero conozco a gente que se queda campeona, que cobran 6.000, 7.000, 9.000, incluso sponsorizaciones, batidos, ropa, te llaman nuevas marcas, te invitan a eventos, en algo, la verdad que, como futuro, veo mejor el Jiu Jitsu y el Grappling, que el MMA, está claro, si no, si no llegamos a lo que los peleadores aspiran, que es a UFC, a un Bellator, a un PFL, a un K-Warrior, y también estaba Ibama, que ya no está, o One Champions también, a mí me gusta mucho también, y la que estaba Tato Primera, que la verdad que es espectacular, la verdad que... Octagon, en Octagon, la verdad que es espectacular, los eventos como los hacen, y lo que le pagan a sus peleadores, bueno, Tato ya dijo lo que cobraba ahí, se lo sacamos ahí en una entrevista, un poquito, y Tato lo dijo, y la verdad es que es brutal, ¿sabes? No hay comparación, a nivel España, en la vida. La verdad que sí, la verdad que está muy bien. ¿Cuántos años más crees que vas a tardar en llegar a UFC? Vamos ya logrando. Sí, yo sinceramente creo que si me pongo a las pilas, tengo todavía que hacer un buen papel en Kish Barrios, vamos a ponerle tres años. No, está bien, una meta, a lo mejor es antes, puedes entrar en... Hombre, todo lo que pueda ser antes, voy a apretar para que sea antes, pero yo pienso que es una buena, depende también el tiempo en el que tener las peleas luego, claro, eso al final, no depende de mí, yo las pido lo más rápido que pueda, ya que después de la pelea que perdí, estaba llamando a la manager el lunes, oye, ya, quiero pelear ya. Sí, la verdad que cuando uno pierde una pelea o la gana, siempre quieres seguir, que son cosas pues bastante chula del deporte, uno pierde y quieres seguir peleando, si no pierdes de una manera muy rara o que te lesiones. Yo creo que me entran más ganas de volver rápido cuando pierdo que cuando gano, siempre que he perdido luego he vuelto con todo. Tú que has perdido y has ganado en las peleas, ¿qué es peor? Hombre, siempre es peor perder, vamos, o sea, sí, si se supone que aprendes mucho más, pero es lo peor. ¿Y has ganado alguna vez sintiéndote que no has ganado esa pelea? Yo creo que esa sensación igual la he tenido alguna vez en estos típicos campeonatos en los que solo tienes una pelea, del plan de grappling o de juicio y tal, que solo tienes una pelea, y te dan un oro, estás en un podio que habéis sido dos y tal, y dices, bueno, pues, o lo típico, que te has llevado un bronce porque has hecho una pelea de tres, pues, bueno, dices, o sea, sí, que al final hay tres participantes y eres el tercero, y te quedaste, y ahí ya dices, joder, macho, es que te da vergüenza, a mí me da vergüenza subir al podio, la edad ya ni la cuelgo, y eso, pero ese tipo, esto para un invitado que esté fuera, le da la medalla mía y que se la lleve por la casa. Claro, por ejemplo, mucha gente me dijo cuando debuté en Kiss Warriors que le gané en 30 segundos y le pegué esa mano y todo el mundo va, pero es que es que eso tal cual, digo, eso ha sido increíble, tú sabes lo que he practicado para llegar ahí, para llegar a dar esa mano y para dar esa potencia de mano, o sea, esa ha sido la más luchada. La verdad que eso le pasó a Jer Sosa cuando ganó por la rodilla en salto, todo el mundo se le tiró encima y le dijo que estaba muy subido, que bueno, me mandó un montón de mensajes privados, yo lo comenté en noticias de MMA, por eso lo comento por aquí, y la gente le mandó unas cosas de mala vibra, ¿sabes? Venga ya, le he dicho una rodilla de casualidad, son cosas que están preparadas, y luego cuando le dieron el KO a Ejer, que el chico tuvo un timing brutal, le dijeron lo mismo, que se merecía perder, porque era un flipado, porque había ganado por KO, ¿sabes? El mundo del MMA a veces... Es complicado, es complicado la verdad, y para nada, es eso, y encima conociendo a Ejer, de la trayectoria que viene, con todo el bagaje que tiene, con todo lo duro que entrena, no se le puede decir eso a una persona, se le puede decir a una persona que digas, vale, pues ha hecho dos peleas en la materia de buta profesional, y ha hecho por una roya voladora, y dices, joder, yo qué sé, igual sí, pero una persona como Ejer, tan trabajadora con tanta experiencia, que yo creo que ya a estos niveles, nada sale de la nada, o sea, yo por ejemplo esa mano en el vestuario, lo estaba practicando, porque el chico que me iba a la guardia, ¿cómo le iba a entrar? o sea, no hay nada que, que yo creo que aparezca en este momento de la nada, ¿no? No, no, cuando uno entrena diariamente, la misma técnica, todos los días, cuando entras en una pelea, del cerebro solo, yo lo he dicho muchas veces, cuando tú entras a pelear con una persona, y has practicado esa serie 200 veces, cuando tú entras, te va a salir natural, ya no lo tienes ni que pensar, estás todo el día haciendo sparring, haciendo esa mano, en la técnica con esa mano, esquivando con esa mano, todo tu juego, te lleva a esa mano, la vas a conseguir, eso pasó con Ilya en UFC, siempre hace las 3-4 mismas manos, y siempre que tira a sus rivales, es con esas 3-4 manos, y es que siempre sale, la gente me dice que no lanza patadas, que no pega, oye, pues no le ha hecho falta todavía en UFC, pegar 3 patadas, eso es, cada uno tiene su juego, y si encima te va bien, si, 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 yo no sé, porque quieren hacer a la gente, como dices tú, le pego una mano y lo deje cao, vale, salió perfecto, si me la llega a pegar a mí, es que no había entrenado para esa mano, es que no había, siempre está a favor y en contra, muchísimas personas, que de verdad, y que no practican este deporte, ojo. Sí, la verdad que, hay mucha gente que habla, desde la inexperiencia, que eso es un poquito más grave. De los fallos que has tenido en otras peleas, ¿cuál consideras que ha sido el peor que has tenido? En los recortes de peso, en la comida, en si salís con una semana antes de fiesta, en cosas así, en tu preparación. No sé, yo creo que ha sido igual, sobre todo, los recortes de peso, hasta que he ido adecuándome un poco a ellos, o, no sé, yo creo que, es eso, a nivel estratégico, muchas veces he ido sin preparar, he ido simplemente a luchar, y eso, pues, tengo que cambiarlo, porque, joder, a nivel profesional, hay que profesionalizarse en todo, ¿no? Y creo que es un poco, las cosas más graves que he tenido. Luego, a nivel físico, siempre está muy preparado, yo enseguida, si tengo una pelea, bueno, aparte que no me gusta salir, ni nada, me lo tomo como súper en serio, súper va a dieta, no salir, tal, estar concentrado, y, y eso, creo que al final, pues eso, no he tenido igual, sobre todo fallos, me ha faltado igual algo de técnica, porque no hemos podido, digamos, prepararla con más tiempo, o game plan, o bajada de peso, yo creo que ha sido, eso cosas que hemos ido a poner por el camino. El bajar de peso es casi siempre lo más complicado para todos los peleadores, hay muchísimas lesiones en el camino, muchísimos recortes, incluso hay veces que siempre has dado el peso, y esa semana, pues retienes un poco más de líquido, no sudas igual, no haces, pues por así decirlo, esa bajada de corte de peso tan rápida, ¿no? Sí, yo creo que, el corte de peso al final, hasta que, hasta que, yo creo que encuentras, lo que es el ideal para tu peso, al principio, eso, te cuesta un poco, pero yo creo que igual, al mejor de una bajada de peso, que no había manera de quitar medio kilo, no había manera, ni saltando, ni nada, ya me frustré, venga, que no, peleo, si no me dejan con esto, una frustración increíble, creo que es un fallo que cometimos, porque igual, tiene que recortar a otra manera, o, no sé, pero eso creo que ha sido de los errores más, más gordos que al final, pues eso, lo di, pero, fue durísimo. De todos modos, gente como tú, que son físicamente, que son secos, que hay poca grasa donde sacar, y poca piel, ya ustedes, poco líquido que pierdan, es quitarse mucho, ¿no? Sí. Es mucho más complicado, que una persona que está más pesada, como yo, que baja peso 6, 7 kilos, hombre, no es fácil, pero bajo más peso rápidamente, ¿no? Así es, la verdad que, que eso, que siempre me lo dice todo el mundo, que ¿de dónde recortas? Y recorto de, digamos, de donde no vayan, que me estoy cortando las piernas. La verdad que es súper, es súper complicado, los recortes de peso, se pasa mal, los recortes han sido los más duros, desde que he pasado, en todo, y brutal. Yo también bajaba 12 kilos, 13 kilos, y no, y me costaba, ¿sabes? Me costaba mucho, mucho bajar, y no se lo recomiendo a nadie. Hay muchas personas que utilizan sustancias ahí, para bajar el peso, pero cuando estás en Grandes Ligas, eso no sirve de nada. Hay muchos controles de sangre, en chicos como Ander, yo no sé si, K. Cuarrio ahora está haciendo análisis de sangre y de orina, pero antes hacían, en Bellator, y hacen muchas pruebas, para, para posibles campeonatos, y posibles cinturones, para que no haya ahí trampas, aunque las hay, pero, para que no las haigas por completo. Vamos, yo pienso que deberían, hacer incluso más, porque al final, la gente, hay gente que dice, eso es una locura, macho, es increíble, como estaban antes, después, y durante. Pero se nota más en el grappling, y en el juizu. Sí. No, porque, voy a, a lo que fue en un momento, el cargador, porque se me está quedando esto. Te están pidiendo pilas. Yo no pensaba, yo consumía esto, tanta batería, joder. Señores, aprovecho, código de descuento, en la tienda Baymase, Onai Santana 10, para un 10% de descuento. O sea, Ander no es solo el que tiene esponso, eh. Bueno. Ander, mi niño, ¿cómo llevas preparaciones antes de la pelea? Y vamos terminando con todo, que ya, ya estarte ahí en península. ¿Cómo llevas preparaciones? ¿A qué nivel? Antes de las peleas. Antes, la semana antes, el día antes de la pelea, o como? Los días previos a la pelea. Cuando empiezas a hacer el recorte, ¿cómo empiezas a, todo eso? Yo, sobre todo, eh, me mantengo bastante cerca del peso, digamos, hasta la pelea me mantengo bastante cerca. Suelo estar en temporada, entre 63, lo máximo igual 64. Es que vas a 6 kilos. Se supone ya, sí, la semana ya, la última de la pelea, ya es para quitarle agua y eso, pero solo andan en 60. O sea, quitar esos últimos 3 kilos, esa semana, desidratándome un poco y tal. Y, nada, la última semana, me la dedico a andar bastante, con sudando y todo un poco eso, y hacer bastantes pasos y tal, y mantenerme un poquito de cardio activo. Y luego, por ejemplo, esta es la primera vez que hemos usado sauna. Yo llegué el día antes de la pelea en 59 kilos, para poder estar toda la semana comiendo y bebiendo agua normal, porque tampoco van a tener que estar haciendo dieta y tal, que es la mejor que me ha mejor alimentado he ido. Y, nada, la verdad que muy bien, muy tranquilo, concentrado, me gusta estar ahí, pues eso, manteniéndome activo, pero relajado, ¿sabes? Como en plan, vale, es una pelea, es algo que hago habitualmente, es como si fuera a hacer una sesión de sparring, de preparación, y venga, es una más, y ya por ella, o sea, sin mantenerme como algo nada especial. Sí, una mentalidad positiva, como de lo que haces el día a día. En realidad... Eso es, esto es mi día a día, no es nada del otro mundo, y venga, para adelante, y así me mantengo, vamos. En realidad, una pelea profesional, lo que diferencia a un chico profesional, de un amateur, es el salto de las espinilleras, porque ese trabajo lo hacen diariamente, tú diariamente te pegas con gente, luchas con gente, y lo único que haces, es llevarlo a otra intensidad, y a otro bullying. Eso es. No es lo mismo que te estén viendo 10 personas en el gimnasio, que te estén viendo 5.000 personas, como a ti en Londres, o más. Sí, y eso sin problema. Al final, cuando te entra la adrenalina, ya se te olvida todo. Sí. ¿Cómo vives esas experiencias dentro del octobo? La verdad que es una gozada, porque lo disfruto, en el momento que cierras la jaula, ya puedo dar 100% de mí. Es una gozada, porque realmente, es el único momento, de verdad, en el que tú sacas el 100% de todo tu entrenamiento. Pegas con todo, trabajas con todo, tu mente va al 200%, tu corazón al 200%. Creo que es uno de los momentos que más disfruto. Dices, venga, a ver, aquí, pruébate, vamos a sacar todo lo que has entrenado, venga, a ver, guau. Es una de las etapas más felices de los entrenamientos, cuando disfrutas esa pelea, ¿no? Sí, sí, joder. Al dar peso ya, que yo creo que es también de las más felices ya dar el peso, y luego ya la pelea, a disfrutar. A comer y a traerlo todo. Los pesajes son muy duros, y cuando estás ahí delante con tu rival, ¿qué sensaciones tienes? ¿Has tenido alguna vez esa sensación de irte a pelear con tu rival en el pesaje? ¿Has pasado por esa etapa? ¿Alguna vez? Para nada. La verdad que no creo que no he tenido ningún rival con el que haya tenido mal rollo, tío. Yo simplemente pienso que el rival es un tío como yo también, luchando por sus sueños, y enseguida sonrido, el saludo y respeto máximo. Y vamos, y luego hacia mí tampoco ha habido ningún problema, entonces siempre ha sido, pues eso, pesajes guays, en plan, muy sonriente y tal, o va, venga, vamos a gozar. Hoy estuvieron en el pesaje de La Palma, el rival de Darwin, un montón de, le hizo un montón de cosillas, y se están viviendo de otra manera los pesajes, aunque ahí los pesajes de los OPC son puro espectáculo, ya sabes que si llegas a OPC tienes que pelear con alguien, sí o sí. Claro que sí. Sí, eso me parece ya, la verdad que es espectacular el nivel de UFC, lo que viene a ser la expectación y demás, cómo lo viven, un peleador que no vende, como que no suele pelear mucho. Es la pena, que al final hay gente que igual no da tanto espectáculo, pero son increíbles luchando, y por eso no están peleando tanto, es una pena también. A mí es que, sí, me parece que está bien que quede espectáculo, pero luego al que es buen luchador también recompensale, porque al final, si no, yo creo que estamos cambiando los valores, y eso tampoco mola. Tener peleadores con personalidad dentro de un octógono, que no se rijan por las reglas de todos los demás, que sean ellos sí mismos, si no quieren crear espectáculo no lo crean, si son muy humildes y son personas tranquilas, pues no hay que llevarlos a otro nivel. Claro. Terminamos. UFC, ¿con quién pelearías en el UFC? ¿Con quién sería el que tú dijeras, con este chico, pues ir a pelear con él, y hacer, pues, un gran salto? Mi máximo sueño, con el que tenga el cinturón de mi peso, con ese es el que quiero pelear. ¿Pero no tienes ningún referente en el UFC, como que tú digas que te gustaría con él? Referente, joder, a ver, pues el sueño de todo el mundo de mi peso, yo creo que es con Demetri Johnson, o con Henry Cejudo, para mí son los dos más top que hay en mi peso, vamos, sería como que te dé una pelea con ellos, porque ya eres lo máximo. La verdad que deberías conocer a José Tomé, la verdad es un chico, está siempre con Henry Cejudo, te ayudaría a conocer a Henry Cejudo. ya le sigo, sí. Y la verdad que es muy agradable, sobre todo muy humilde, y José Tomé, yo no sé si lo has visto pelear, pero es un espectáculo también, ¿eh? Sí, le sigo por las redes, le sigo por las redes, y me gustaría conocerle. Es coas de Henry, y la verdad que es brutal, yo lo conocí aquí en persona, y bueno, yo también tengo algo en él en el canal, y es brutal, pero Dimitrius Johnson, ya sabemos que a UFS le dio la patada, porque no había un tío para Dimitrius, pero es brutal, te verías con él ahí pegándote de tú a tú, es un chico muy rápido, hombre, yo por verme creo que, vamos, creo que todavía tengo muchísimo que mejorar, pero vamos, estaría en un sueño. Yo siempre le digo, yo con haber llegado, y que me den una mano y me dejen cabo, ya llegué, y... Ha llegado, ya es lo que te digo, ya simplemente el hecho de que te llamen, para pelear con ellos, ya es increíble, ya después de, hagas lo que hagas, hombre, lo máximo siempre es ganar, ¿no? Pero ya que te llaman para estar ahí, con esa gente, es un sueño. Sí, sí, para disfrutarlo, yo le decía, oye, yo llegué, me dieron, venga, digo, para mi casa, me voy y me subí, me llamaron y me voy a mi casa contento, es lo que quería. Te quedas o te vas, pero no pasa nada, las cosas, los combates están para vivirlo, esas experiencias, y cada combate, espero que te traigan muchas peleas afuera, en Londres, y en donde Kate Warrior vayan organizando veladas, y que te vayan tocando con rivales duros, como esta que te tocó, para que puedas ajustar el sínturón de Kate Warrior, la verdad que va a ser algo increíble verte pelear ahí, y seguir cogiendo esa experiencia, otro español dando vueltas por el mundo, e intentando, pues entrar en la mejor liga del mundo, y esperemos que llegue también a UFC, y que no te enfrentes con Dani Vare. Eso sería, al final sería una putada. Sí, sí, al final tenés a dos españoles, que es lo que más le gustaría a UFC, para que se peguen ahora entre ellos, para que fuera todo el público español, para donde ellos lo organicen, sería algo un poco trágico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues Ander, mi niño, muchísimas gracias por haberte tenido en el canal de Twitch, muchísimas gracias a todas las personas, que habéis estado en el directo, ya empezaremos a subirlo a YouTube, más cositas, espero que pelees pronto otra vez, no sé si tienes fecha, creo que no, bueno, no tienes fecha para Kate Warrior, cuando pelees otra vez, la estaré viendo, ganes o pierdas, yo consideré que ganaste, y tú que no, así que estamos ahí, en conflicto, pero muchísimas gracias, y espero que, que tengas una vida deportiva, que llegues a UFC, y que lo consigas todo en ello, al menos, que te sientas feliz, como te estás sintiendo, y con esas ganas de pelear, las dos días después, de haber perdido una pelea. Pues muchísimas gracias, Conad, ha sido un auténtico placer, de verdad, y ya te digo, muchísimas gracias. Pues Ander, encantado, mi niño, la próxima vez que vengas a Canarias, a ver si podemos cuadrar, porque esta vez fue, fue nulo, mucho trabajo, y señores, ya saben, suscribirse al canal, pasarse por las redes sociales de Ander, y apoyar el contenido, que ya saben que, todo el apoyo es poco. Señores, nos vemos, Ander, nos vemos, siempre vertiente.